Uno de los inspectores de salubridad del Cantón Mejía, conjuntamente con el jefe de control y vigilancia sanitaria del Hospital Machachi, inspeccionaron el barrio El Belén de la Parroquia de Tambillo. En el sector existe un corral de ganado, vacuno, panales de abejas, chancheras y borregos, todo junto a la escuela Eduardo Miño Cabezas. Se dio un plazo para dar solución a este serio inconveniente. Se le comentó en aquella escuela que se le robaba para no dejarla en el papel, ya que se le dio mucha roba aquí y no les podemos dejar. Y como fecha ya pues, ya si no lo podemos venir aquí a el taller de comerse. La persona lo llamas que tal, no es el rango de la parma de los que tienen aquí, que no saben. Se le ponen aquí, me damos el trato de alineación, es para el motor de comerse. Sí, nuestras autoridades de cerca de uno de los que también ya lo conocen. Sí. No, claro. No, claro. Sólo que es una nueva vida de IWAR en distintos artículos. Sí, existen normalmente, a veces, un proyecto de cultura es para el tiempo. No son estas aquí. Y ahora, para la sociedad, aquí en la barra también hay muchas partes. como además en la tema partida, hay los changes que están al frente y igual que es un más normal, que sea la solución para todos aquí. Como usted dice, pues está siendo tranquilos todavía, como es la de la actualidad, quizá la solución por aquí. Definitivamente, en otras ramas, es que no tenemos mucho cuidado con los actúmenes, especialmente quien quieras, para nada, y esto, que tú, que tú nos ayudamos, que tú nos ayudas a este, muy bueno que tenemos allá en la escuela, y que sólo hay en cuenta de los peligros, y hay un niño que tiene el alma, que nos ayudará a los peligros. Es una persona que es ese, se puede estar aquí, aceptado, que vivió a preparar este momento. Sí, efectivamente, porque eso es una situación, esto es todo el momento, ahora sí, 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 ahora sí. Ahora sí, 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 ahora sí con su entrada de la mano de la moción que le da a continuación de la región de la América. Estadnos en una escuela, como la ciudad de Sudpey y como la gente de esta escuela, la vacuna, la quinta y la gente, uno de los años, el fráctico de la ciudad de Sudpey, el área de la ciudad de Sudpey. E, por eso, vamos a tener un ejemplo de una reescución que nos va a darme en su lugar que está viviendo en la vatina de Sudpey, en la reescución de la ciudad de Sudpey, a que estamos en el plan de competir desde los especiales del país. Entonces, vamos a ver si tenemos controlado el tiempo que estamos en su sala, el tiempo que estamos en la zona de 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 la zona.